¿Alguien de verdad se pensaba que el Tito Tresco iba a fallar el día de la vuelta de Ya Morán? ¿De verdad? ¿De pistolitas Morán me iba a perder yo la gran vuelta? La verdad que llevo un día de putos locos, he llegado a mi casa a las 10 de la noche, estaba cenando con mi padre y digo... ¿Lo hago o no lo hago? Y he cogido el puto coche y me he venido a la oficina y digo... A mi gente no le voy a fallar. ¡Así que! Pelicans, Memphis, Grizzlies. El partido me la pela una barbaridad, ¿vale? Pero necesito ver al Tito Morán de vuelta. No se ha dado mucho a ser el Gris de tío, la cagó, la cagó. Ha pedido disculpas de todas formas posibles. Así que ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Vamos allá. Ya Morán. He recibido una de mensajes, bro. Una de putos mensajes que te cagas, ¿vale? Que te cagas. Pase, Deja Morán, falla. Va al rebote, lo gana. Sí, la tiene, la tiene. Juega afuera. Bueno, debuta afuera. Bueno, está bien. Me meto un prime porque me estoy durmiendo. Y para adelante. Jackson Jr., JJ. ¿Cuántos partidos han sido en total? Bastantes, ¿eh? He estado fuera bastantes partidos. Estoy muy cansado, pero he tenido un muy buen día. Estoy de buen humor. Calastón. Calastón. Buen rebote. No. Alvarado. Hostia, el chaval de menos alvarado, tío. Alvarado nos hemos reído mucho con este tío. Bueno, reído. Que me refiero, que es un puto dios este tío. Nos mola, nos mola, nos mola. Hombre, molaría un buen partido morán, pero también uno del dama, ya que estamos. Rayon, la piedra. La piedra. Yo la llamo la piedra. Rayon, es un mote que me parece... Sí. Sí. Ya. Por aquí. ¡Uh! 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 No ha perdido explosividad. No ha perdido explosividad. Sigue estando a 100%. Claro, no se ha lesionado. No ha venido a la lesión. Está igual. Está prime. A ver, falta ritmo de competición, entiendo, ¿no? No sé. Supongo. Todavía no lo normal. CJ. Mecánica preciosa de CJ. Estaría feo perder el primer partido, pero bueno. Tampoco. Ingram. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué puto mataco colgado! Es de los mejores mates que hemos visto este año, ¿eh? Sé que ha pasado un poco de esa barcibido, pero, 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 pero vaya puto mate. Ahora, venga, menos 17. Ya, Morant. Los Grizzlies están jodidos. Sin ti, ya te lo digo. ¿Te has visto? McCollum. ¡Mama milla! ¡Vaya vaya! Le ha pegado a Morant y se ponen de 20. ¡Hostia! Morant. Menos 22. Morant. 24 puntos de diferencia. 30 a 5 de parcial. ¿Pero qué coño es esto? ¡Vein! Vale, vale. 30 a 7 de parcial. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Morant. Por aquí. Piedra. Cinta. Vale, bueno. Triplito. Y bajan de los 20 a media parte. Cuánto es... Vale. 19 puntos de diferencia. JJ. Vayne. No se la quiere pasar. Se ha olvidado que Xamaran es bueno. 7 puntos. 7 puntos. 3 asistencias. 3 asistencias de campo. Mi colega... Flojín, ¿eh? Flojín. Flojín. Ingram. Zion. Sí, sí. Sí, sí, inténtalo. Inténtalo ponerte en medio y a ver qué pasa. Bueno, están a 13. Bajan un poco. La diferencia. Ahí está. Ahí está. Ahí se me ha perdido. Ahí se me ha perdido. Ahí se me ha perdido. Oh, cha-cha. Cuéntala. Cuéntala un poquito. Cuéntala. Cuéntala que está a la 9. Cuéntala un poco el pelo. No me gusta tan largo. Xamaran. Por aquí. Por allá. Alioub. No. Muy bien en la esquina. Claro, de repente los grilles que me parecieron un equipo aburridísimo. Ahora los tendré que volver a ver otra vez. O Aldama no está... Está lesionado. Le pasa algo, pero no está jugando. Jugada perfecta para Zion. Más 10 Pelicans. Morántula. ¡Uh! 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 Ahora, 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 ahora. Está calentando. Está calentando. Está calentando, mi colegón. Vale, Balanchunas. 9. Morán. No. Pierden. Vaya putos mates. El de Ingram y ahora a este. Joder, los Pelicans, tú. Pero bueno, van recortando. 8 puntos. Balanchunas. Morán, ahora está. A 10 otra vez. Ingram. ¡Uh! 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 A ver, Ingram, ¿es bueno o no? O sea, es una pregunta que me hago. Ingram es... No, o sea, es bueno ya, sí. ¿Es bueno o es muy bueno? Porque es como que nunca está al nivel de los top, top, top. Pero tiene todo para estar. Morán. Morán. Paraló. Paraló en transición. Pues, ¿no? Es esa sensación. De decir, sé que es bueno. Sé que tiene todo. Tiene altura, físico, tiro. Tiene todo. Movimiento. Pero después no veo que sea mega diferencial. Marshall, de 3. Se ponen a 13 otra vez. Último cuarto. Han vuelto a apretar, ¿eh? Los Pelicans. McCollum. McCollum. McCollum bailando. Ha metido un par de estos hoy ya, McCollum. Que flipas, ¿eh? Que flipas, ¿eh? Con rebote. Mira, el damasista. No le han dado bola, tío. Bain. Desde medio campo. 9 puntos. No hay diferencia. 9 minutos. Bueno. Por poder. ¡Hostia, a 4! ¡A 4! ¡Hay partido! ¡Hay partido, señor! Morán le iba a meter un gorro por detrás. 6 puntos. Diferencias ya, Morán. Por detrás. Doble bloqueo. Por aquí. Por allá. Por aquí. Por allá. Bombita. Canastón. Sí. Entra. Sí. Entra. Sí. A 6 puntos. 5.50. Bain. Morán. De 3. No. Para adentro. ¿Se lo piensa? Bro. De verdad. Tiene un recurso. Para finalizar a Canasta. Es una barbaridad. A 2 puntos. 5 minutos. Partido precioso. Esquina. Zion. ¿Alguien se pone adelante? Venga. Dos más. Dos más. Ingram. ¿Veis cómo tiene todo? Tiene todo. Tiene todo para ser buenísimo. ¿Por qué no es más bueno? Tío. ¿Por qué no está en el top, jugadores? Es una locura este tío cuando está bien. Es una puta locura cuando está bien. 33 puntos de Ingram. ¿Por qué no hace eso siempre? Jackson. Junior. Y. A 3. A 3. Partido fino, fino, eh. Partido fino, fino. Empate. 1-20. Oh. Ya, Morán. A eso. Vale. Vaya segunda parte de mi colega. Yo estaba diciendo que estaba flojo en la primera parte. Vaya segunda parte. Y se ponen por delante. Empate. 111. Ya, Morán. Para adentro. Clutch. A 2. Vale. Qué bien, John. Joder. Ah, está en 50 segundos. Ya Morán. ¿Ha hecho Game Boy en el día de su vuelta? ¿Qué? ¿Por qué hemos pasado de 50 segundos a 3 segundos de repente? Mira. Claro, yo estaba viendo el no prono de mora y no me he dado cuenta que era for the win. Después he visto que se acababa el vídeo. ¿Qué? Dejadme poner en duda, dejadme poner en duda que la NBA no está escrita. Que la NBA no es guionizada. Creo que con esta historia se les ha ido de las manos y creo que esto es como la WWE. WWE. Esto es SmackDown. Esto es guionizado. Un tipo vuelve después de una sanción por sacarse sus pistolitas y no sé qué, por hacer las notas. Le sancionan mil partidos. Vuelve. Mete. 34 puntos. 8 asistencias. 6 rebotes. Espera, no estoy viendo. Y mete el Game Winner. A mí me lo tienes que explicar. No tiene ningún sentido. O sea, o han pagado los Pelicans para que se dejen y quede tan épico. O de verdad, me parece una puta locura. Me parece una puta locura. O sea, me parece una puta locura. O sea, en plan, es una película de Hollywood. Es una película con un final feliz. Es así. O sea, es que no tiene sentido. Lo veis, ¿no? Estáis conmigo, ¿no? 34 de Ingram, 13 de Zion, 22 de Balanchunas, 18 de Wacom. La verdad que ha sido un partidazo. Pero lo del Game Winner a mí, ya, ya, para mí se les ha ido. Se les ha ido. Se les ha ido. Demasiado. No me lo creo. No me lo creo. No, no, en plan, no puede ser verdad. No puede ser verdad, es verdad. No puede ser verdad. Ya está. Familia, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a ver también el Borreo Celtic. Voy a aprovechar que me he pillado el coche y me he venido hasta aquí solo para vosotros. Pero vale la pena, la verdad. Vale la pena. Digo. Es que no he tocado el vuelo todo el día. Entro en Insta y tal cual. Voy a los directos y veo una de mensajes. Pero he pensado, bueno, serán que, hostia, hace ilusión la vuelta de Jai Wall que hizo ilusión la vuelta de Klay. En ningún momento pensaba que acababa así la historia. Es espectacular. Espero os haya encantado el vídeo. Dejar un buen like. Un día más en el Pelotas. A las 11 de la noche. Like, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Chao, familia! ¡Os quiero mucho!